Hola, soy la doctora Marcela Araya Letura, director médico de Clínica Merced y te doy la bienvenida a tu salud en casa. Hoy te quiero invitar a conocer el caso de Catalina, una paciente que padece de incontinencia urinaria y llegó a nuestra clínica en busca de una solución. Además, en una conversación médica liderada por la doctora Ana Cecilia Morales, conoceremos los distintos tratamientos ginecológicos que ofrecemos en nuestra clínica para pacientes de todo Chile. Hola, mi nombre es Catalina Risi Borkoski y soy paciente de Clínica Merced. Comencé con los síntomas a los 22 años el año pasado, a principios de marzo más o menos. Como igual es un tema un poco como vergonzoso, también se me vinieron otras ideas a la mente o por buscar en internet igual me dieron otros resultados, me aparecían, no sé, que quizás podría ser alguna enfermedad de transmisión sexual. Entonces estuve pensando muchas cosas en mi mente cuando busqué en internet. Los principales problemas que se me presentaron fue ardor en la zona, también cuando me reía, por ejemplo, o tosía, mojaba mi ropa interior. También se presentaron algunas infecciones por las cuales tuve que ir a la doctora también. Estuve harto tiempo evitando como actividades de mi vida diaria. Me limité mucho. Estuve también pensando harto si es que ir o no a la doctora, si es que contarlo o no a alguien. Entonces igual como que me encerré un tiempo como en mí solamente. También por el tema del ejercicio y esas cosas porque como se mojaba, por ejemplo, la ropa interior, eso después provocó una infección y que aparecían hongos. Entonces, ahí era otro problema más que se presentó debido a la incontinencia. Sí, me acerqué a mi círculo familiar, a las personas que yo considero más cercanas, que fueron mi mamá y mi hermana. También porque son mujeres, entonces podían comprenderme mejor. No sabía lo que sucedía realmente y me daba vergüenza también el tema. Entonces busqué un poco en internet y después recurrí al CESFAM y pasé por distintos doctores también, porque busqué distintos profesionales por internet. También me aparecía en Instagram, TikTok y apareció en la clínica Merced. Bueno, el día de hoy estamos con el doctor Gustavo Amoré, urólogo de la clínica Merced, para compartir igual el seguimiento y el manejo de las pacientes que acuden a nuestra consulta ginecológica, pero que también tienen una condición desde el punto de vista urológico. Tenemos el caso de la paciente Catalina, que nos llega a la consulta presentando fugas espontáneas, o salida espontánea de la orina cuando ella hace algún esfuerzo de toser, estornudar o hacer algún esfuerzo físico. Lo que me llama la atención que esta paciente es una paciente joven, no llega a los 40 años y tener esa sintomatología me llama la atención. Su mayor incomodidad, por supuesto, era la salida espontánea de la orina a los esfuerzos. Pero de igual manera, esta paciente tenía otra sintomatología como infecciones urinarias recurrentes, también tenía infecciones vaginales recurrentes. Y cuando ella acudió, luego del interrogatorio, fue evaluada desde el punto de vista ginecológico. No se evidenció ninguna evidencia de prolapso vaginal. Sí se veía y se observaba una amplitud mayor de la amplitud de la vagina. Y en este contexto, en ese momento, a ella se le solicitaron exámenes como para verificar si no estaba teniendo en el momento una infección urinaria activa y se le ofreció tratamiento. Luego de tener los resultados, la posibilidad de ayudarla para mejorar esa pérdida de orina, ya que no era acentuada, se le ofreció la realización del tratamiento con láser vaginal. Entonces, quería que usted nos comentara, desde el punto de vista más que ginecológico, también complementar desde el punto de vista urológico y de su experiencia como especialista, qué otras alternativas tenemos o qué, desde su experiencia de la incontinencia urinaria, que de hecho la maneja más que desde el punto de vista ginecológico, en el caso de mi especialidad, cómo podría ayudarnos a usted para complementar en estos casos. Por supuesto, doctora. Encantado. En el caso de la parte uroginecológica, el manejo inicial de cualquier paciente joven, menor de 40 años, por supuesto, pasa por lo que se realizó previamente. Hay que hacer un exhaustivo y con mucho criterio, una exhaustiva historia clínica, interrogando adecuadamente los antecedentes de la paciente, la paridad o multiparidad que haya podido tener hasta entonces. ¿Cuándo iniciaron los síntomas? ¿Cómo inician los síntomas? ¿Cómo son los escapes? ¿Qué cantidad de orina escapa en cada episodio? Si se relacionan con el reflejo de la micción propiamente o fuera de la etapa del reflejo de la micción. Es decir, durante la fase de llenado, de vaciado, de sical. Eso es sumamente importante. Otra cosa importante, por supuesto, al pasar al examen físico, revisar bien la parte anatómica, que no hayan defectos a nivel de las paredes vaginales anteriores o posteriores. Revisar bien si hay un adecuado tono muscular de los esfínteres, tanto los esfínteres de la parte anal como los esfínteres vaginales. Los músculos del piso pélvico propiamente, de lo que es el diafragma urogenital, que son los que producen el cierre uretral y, por supuesto, la continencia que en la mujer, a diferencia del hombre, lo que produce el cierre uretral es la contracción de los músculos del piso pélvico y los músculos que sostienen el útero. Digamos, todo lo que llamamos el diafragma urogenital, que es este conjunto de tendones y fascias musculares que hacen que se mantengan los órganos pélvicos femeninos en su posición. Cuando hay algún tipo de defecto de estos, bien sea por los partos, uno o dos partos, dependiendo también del tamaño, del fetal y todo, y el tipo de parto que se haya producido, a veces partos complicados, que producen lesiones, etcétera, eso puede alterar, por supuesto, la función de este diafragma, de estos músculos que sostienen y, por lo tanto, entonces empezar a generar tiempo después, meses después, a veces años, puede generar y comenzar a presentar ese tipo de síntomas. Sí, en la consulta ginecológica me ha llamado la atención que he tenido muchas pacientes, no nada más Catalina, que llegan con no una gran multiparidad, sino que a veces solamente un parto y ya tienen sintomatología de flacidez en su vagina. Se quejan mucho de que no sienten, en el momento del acto sexual, no sienten que la vagina aprieta el pene y eso, por supuesto, también causa disconfort en la relación de pareja. Y eso me llama mucho la atención porque sabemos que los factores de riesgo mayores para incontinencia urinaria, en el caso de la mujer, está relacionado con el aumento de peso, la obesidad, la multiparidad, como usted bien lo dijo, recién nacidos que estén cercanos o mayores de los cuatro kilos. Y me llama la atención que cuando hago ese interrogatorio, existen las que llegan los factores de riesgo de protocolo, pero también existen mujeres jóvenes, como esta paciente, mujeres que no han tenido una paridad extrema o más de tres hijos, por lo menos ya solamente con el primer parto, ya sienten debilidad de su piso pélvico. Sí, por supuesto. Y depende, como te digo, del mecanismo del parto, cómo fue el parto. A veces con un solo parto es necesario para que haya un daño en alguno de los elementos de sostén y, por supuesto, más adelante comienza la paciente. A veces un año, dos años después comienza la paciente a presentar la sintomatología. A veces no inmediatamente. En ocasiones también lo hemos visto cuando hay debilidad o deficiencia del periné, que es producido también luego de la episiotomía que se realiza. Aquí en Chile se realiza la episiotomía mediana, es lo que he visto, a diferencia de nuestra escuela que la hace oblicua. Y eso produce realmente un déficit o una deficiencia de músculos perineales que en la posterior va a ocasionar algún tipo de sintomatología de la actitud vaginal o de incontinencia urinaria. De tal manera, en el momento del parto, cuando se realiza la episiotomía, la episiotomía más adecuada, por supuesto, es la oblicua y no la mediana porque sabemos que va a comprometer más musculatura que puede comprometer el músculo fintre externo del ancho. Claro. También cuando... Y lo mismo la reparación de esa... Claro, tiene que ser una adecuada técnica de reparación. Exacto, que también depende mucho de quién la realice, cómo la realicen y todo eso. Y también... Respetando las fascias musculares y los espacios musculares, sobre todo. Correcto. Y también esos partos instrumentales que, por supuesto, también lastiman y maltratan toda la musculatura del canal blando del parto, eso también genera futuro que la paciente pueda tener alguna sintomatología. Que para la paciente puede ser... Para uno como especialista puede ser algo que considera que es leve. Pero para la paciente eso leve puede ser algo gigantesco que modifique su calidad de vida incluso. Claro, claro, por supuesto. Sí, es muy importante toda esa evaluación. También lo que comentabas anteriormente, la evaluación de la parte metabólica en la paciente, si hay sobrepeso, si hay diabetes o si hay cualquier otro tipo de enfermedad neurológica, etcétera, que pudiera comprometer lo que es la función de la parte vesical, de la contractilidad vesical, que es lo otro que estudiamos más adelante. Claro, todo lo que nos aumente la presión intradominal y de lo que es el piso pélvico en el periné, nos va a ayudar a que el piso pélvico, los músculos se debiliten y, por supuesto, va a traer consecuencias a mediano o a largo plazo. Claro. Mire, doctor, en el contexto del tratamiento con esta paciente, nosotros usamos láser a nivel intravaginal con láser infrarrojo que genera calor y, por supuesto, estimula la producción de nuevo colágeno y de nuevas fibras elásticas que van a dar un poco más de tono a la vagina, va a mejorar también esa sobreamplitud o hiperlaxitud de la vagina, ayudando, por supuesto, también a que con todos estos mecanismos nos ayude también a mejorar la lubricación de la paciente, nos ayude también a mejorar su calidad de vida sexual y, por supuesto, ella se sienta con mejor calidad de vida. Entonces, en este caso en particular hicimos sesiones de tres sesiones en total con intervalo entre una sesión y otra de 21 días con distintas intensidades de calor a medida que la paciente fue recurriendo en sus sesiones, fuimos aumentando o haciendo más tolerancia a la cantidad o a la intensidad del calor que teníamos con la paciente. Entonces, no sé si desde el punto de vista urológico, ¿qué opinión tiene usted sobre el tratamiento de este tipo de láser para la incontinencia? Sé que también existen otros tipos de tratamientos que son como un poco más invasivos, por decir de alguna palabra, pero esto la paciente lo ve porque ellas sienten mucho miedo cuando le dicen operarme. Entonces, ellas están contentas cuando consiguen alternativas. Yo sé que siempre no va a funcionar para todas el mismo tratamiento y alguna va a tener la posibilidad de sentir mejoría con el láser, pero otras no. Entonces, ¿qué opina usted sobre el respecto? Mira, por supuesto el láser ha demostrado y varios estudios lo avalan eficacia este tipo de tratamiento, sobre todo en las incontinencias leves o cuando descubrimos o detectamos durante el examen físico que hay este tipo de laxitud de las paredes vaginales o ese tipo de debilidad muscular que muchas veces la acompañamos en una primera instancia con kinesioterapia del suelo pélvico, o sea que la pareja, la paciente, perdón, realice ejercicios musculares acompañado del láser es una terapia excelente, va bastante bien y progresan adecuadamente y luego que se supera ya el tema de la pérdida de orina, la paciente puede continuar con su ejercicio de manera ambulatoria, ejercicio en su casa, o sea se acostumbra a hacer una serie de ejercicios que es la idea, que el paciente haga un cambio de hábitos, también hábitos alimenticios, que baje de peso, etcétera, etcétera, que logran que a la larga podamos mantener el resultado óptimo. Las sesiones de láser también se pueden hacer repetir a lo largo de varios meses, después de tres meses, seis meses, dependiendo de cómo vaya la evolución de la paciente, pero sí, aquí hemos tenido en conjunto con ustedes una excelente respuesta y un excelente resultado de este tipo de tratamiento. Claro, con respecto al tratamiento de láser que en contexto de ginecología hemos realizado a pacientes, no específicamente con la sintomatología de esta, sino que pacientes que también vienen por la hiperlaxitud vaginal, como comentaba, estas pacientes vienen, primeramente su motivo de consulta es que no sienten que en el momento de la actividad sexual hay contacto más sostenido o más ajustado, por decir de alguna palabra, entre la vagina y el pene, entonces a ellas eso les preocupa. Entonces hemos tenido muy buenos resultados con estas pacientes que vienen por hiperlaxitud, donde con sesiones de tres o cuatro cada 21 días de láser, estas pacientes han tenido mejoría y cuando van a la práctica sexual ven los cambios que han tenido y van progresando. Y de igual manera eso que me comentaba al respecto del tratamiento de la quinesioterapia, los ejercicios de KJ, el cambio de vida, nosotras como mujeres desde chicas estamos acostumbradas a que nos dicen, no haga pipí aquí, no puedo orinar aquí, entonces también desde el punto de vista mental estamos acostumbradas a que tenemos que aguantar ganas de hacer pipí. Claro. Y eso, usted que es especialista de urología sabe que igual la vejiga también se vuelve hiperactiva también y va como haciendo tolerancia a esta capacidad urinaria y hasta un momento que ya no hay capacidad que tiene que fugar por la uretra. Entonces igual yo les aconsejo a estas pacientes que hay que retomar los cambios de vida tratando de ir a orinar sin sentir el deseo imperioso o de urgencia de ir a orinar porque en algún momento si la capacidad de la vejiga se repasa o se rebose va a ir a fugarse y a veces no es porque realmente tenga un problema físico como tal, sino que también es este mal hábito de acostumbrarnos a aguantar las ganas de orinar. Claro, claro. Sí, son básicamente cinco recomendaciones que siempre hacemos, cuatro recomendaciones que siempre hacemos cuando se nos presenta una paciente con infección de urina recurrente. La número uno, la ingesta de líquido. Tomar bastante agua, sobre todo más o menos dos litros de agua al día. No aguantar las ganas de orinar. El segundo, una recomendación, esto que tú comentabas anteriormente, la mujer que aguanta ganas de orinar es una mujer que puede ser propensa presentar infecciones recurrentes porque hay un aumento del número de colonias bacterianas a medida que pasan las horas de aguante, de esa orina retenida y a veces son mujeres que pasan toda la mañana, toda una tarde sin ir al baño. Y hasta todo el día. O hasta todo el día. Van apenas una o dos veces al baño cuando deberían ir cuatro a seis veces por lo menos. Ellas piensan que de repente también aguantan porque están acostumbradas, pero temen que si van a un baño que no tengan las medidas higiénicas óptimas, entonces se van a contaminar o les va a producir secundariamente una infección. Hay una especie de tabú, un tema de mala costumbre, de que no se pueden, quizás no se adaptan al uso de un baño público o de su sitio de trabajo porque es por temas de tipo higiénico que les da asco o lo que sea. Y bueno, yo les explico básicamente a mis pacientes que la misión fuera de casa tiene que ser normal. La mujer por lo general orina paradita cuando no está en su casa, por lo tanto no se debe evitar el ir al baño. Y los efectos de aguantar van a ser más perjudiciales que de repente a su... Que es la paciente típica que llega porque cada mes, cada dos meses tiene una infección urinaria y es por esa razón. También que hay ocasiones en las que se presenta una primera infección urinaria, no se trata adecuadamente o se trata con antibióticos por muy poco periodo o se utiliza un esquema antibiótico que no es el adecuado porque de pronto no se hace un análisis urinario como debe ser con un urocultivo donde nos diga cuál es la bacteria que está presente y por lo tanto al no hacer el diagnóstico adecuado y no tratar bien permanecen algunas pocas colonias bacterianas que con la falta de hábitos de la paciente van a provocar que luego vuelva otra vez el tema y empiece a haber una nueva infección urinaria. Eso digamos como esa segunda recomendación de no aguantar las ganas de orinar. La tercera recomendación que yo siempre doy es la parte de que no exista estreñimiento, que la paciente vaya frecuentemente una vez, dos veces al baño a evacuar. Es sumamente importante siempre, también es importante hacer el diagnóstico, el interrogatorio del estreñimiento en la mujer que es mucho más común que en el hombre. No, incluso muchas pacientes que vienen con dolor pélvico, que es una de las otras consultas, ellas vienen porque si me duele la pelvis, tengo algo en el útero o no lo vale. Ese es el concepto general y cuando entonces examinas y evalúas, ginecológicamente no ves infección, no evalúas ecográficamente tampoco existe un hallazgo que me pueda conllevar al dolor y cuando uno empieza a interrogar un poquito más, la paciente dura cinco días sin ir a la enfermedad. Hay un componente digestivo importante que hay que tratar también en conjunto con gastroenterología y aquellas pacientes que tienen estreñimiento crónico también se ha visto y de manera crónica y recurrente que tiene una relación directa con las infecciones urinarias a repetición por la bacteria de cherichacolio, por la clepsiela, que son bacterias entéricas, bacterias del tracto digestivo. Entonces es muy importante siempre esa parte del diagnóstico. Como cuarta recomendación yo siempre digo el aseo, que el aseo es importante después en las evacuaciones, no solamente utilizar el papel higiénico, el confort, sino además lavar bien con agua y jabón toda la zona perianal. Es muy importante para disminuir la cantidad de colonias bacterianas en esa zona y de esa manera también evitar que haya una colonización bacteriana a nivel vaginal, vaginal y ureír y retral. Y la última recomendación para complementar el aseo es antes y después del acto sexual que tiene que haber un adecuado aseo, una adecuada limpieza y que la paciente orine luego del acto sexual para evitar también. En ese sentido también hacemos una revisión siempre de la pareja, del hombre, donde observamos si no son hombres que tengan algún tipo de afección anatómica, alguna afimosis o un preposo redundante, que ver cuáles son los hábitos higiénicos de ese hombre, porque muchas veces también el hombre es portador de una colonia o de una flora bacteriana a nivel genital que puede ocasionar ese tema en la mujer. Bueno, doctor, de verdad le agradezco esta conversación que hemos tenido con respecto a nuestras experiencias ginecológicas y urológicas. Por supuesto, como usted lo ha comentado, vemos una pareja, no vemos una paciente o un paciente en el caso suyo, sino una pareja que si nosotros trabajamos igual en conjunto. Aquí en la clínica, Merced, gracias a Dios, tenemos tecnología que nos ayuda a ofrecerle tratamientos al paciente para que vea resultados positivos y rápidos para el manejo y para solventar la situación que lo aqueja en el momento, que puede ser leve, moderado o algo más complejo. Entonces, de verdad, muchas gracias por hoy conversar con nosotros sobre este tema y esperando que igual podamos compartir algún otro tema ginecológico, sé que desde el punto de vista ginecología y urología también compartimos ciertos temas que podemos manejar en conjunto para darle mejor calidad de atención a nuestros pacientes. Claro que sí, claro que sí. Además, tenemos dos especialidades que son muy complementarias, que siempre tienen que estar de la mano una de la otra y el mensaje ese para los pacientes que acudan precozmente, que acudan oportunamente, que no le tengan miedo a los médicos y que aquí en la clínica le contamos con todos los recursos para la atención y el cuidado y tratamiento de sus problemas. Te invitamos a conocer Clínica Merced. Contamos con la infraestructura y los especialistas de todas las áreas que necesitas para resolver tu problema de salud de forma personalizada, ágil y oportuna. Para nosotros es vital ir un paso adelante y que tus requerimientos de salud, tengan respuesta en un solo lugar. Visítanos en www.clinicamerced.cl o contáctanos desde todo Chile a nuestros números telefónicos. Clínica Merced. Providencia, Santiago. Sí, en verdad estoy súper contenta, aparte de que las profesionales que me atendieron fueron doctoras mujeres y eso para mí igual fue importante y más cómodo también. Me sentía más relajada y más en confianza. Hoy conocimos más sobre la incontinencia urinaria y los diferentes tratamientos ginecológicos que nuestros profesionales realizan. Recuerda que en Clínica Merced contamos con especialistas y toda la tecnología necesaria para solucionar tus problemas de forma rápida y sencilla. Los esperamos en el próximo capítulo de Tu Salud en Caso para conocer otro interesante caso y cómo tratarlo. ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!